Nos encontramos en el barrio Vereda de los Estudiantes de Leganés, donde han comenzado ya las fiestas de San Juan y esta vez con una degustación, con un concurso de repostería, en el que han participado muchos vecinos y vecinas del barrio y el jurado está ahora probando los platos para dar los premios a los ganadores. No puedo ser más explícita, llevo cinco años viniendo y cada año más rico, la verdad que se lo trabajan estas señoras, es muy buena idea. La verdad es que era difícil decidir cuál era el mejor postre, porque algunos tradicionales estaban riquísimos y otros menos tradicionales y más originales tenían ese componente de creatividad, así que ha sido difícil decidir. Pero eso sí, nos hemos dado, no diré que un atracón, porque tendríamos que hacer bastante ejercicio, si hubiéramos comido la mitad de los postres que hay ahí, pero ha sido una delicia y estamos encantados de que la gente participe y se tome tanto esmero en hacer un concurso a la vez tan tradicional y tan atractivo para los vecinos del barrio. ¿Cuánto tiempo lleváis organizando este certamen en Vereda? Pues por lo menos 30 años, éramos el antiguo APA del colegio que existía aquí y cuando desapareció como tal, nos hicimos una asociación cultural y deportiva para que el barrio no se quedara sin actividades. ¿Y cómo se os ocurrió organizar un concurso de repostería? Pues en principio era de todos los platos, pero la gente se decantó por lo dulce e hicimos de repostería. Son unas fiestas organizadas por la Asociación de Amigos de la Zorín, lo suelen hacer tradicionalmente y lo hacen muy bien, porque son fiestas muy familiares, sencillas, con actividades por las de toda la vida, las carreras de sacos, el parchís, etcétera, que es en definitiva lo que atrae, lo que le gusta a la gente en el barrio, y además tienen esa virtud y luego la otra virtud de ser bastante baratas, que en los tiempos que corren es de agradecer. Bueno, los deseo que se lo pasen lo mejor posible, que vengan, que interactúen, tenemos disfraces de perros, carreras de niños, globos, cintas, todo a nivel familiar y que vengan, que conozcan Vereda, que ha quedado sensacional, que conozcan a los vecinos, que se integren, que disfruten, y el tres los fuegos y los premios, venir todos, por favor. Como alcalde es muy agradable, lo cierto es que la gente agradece que se vaya a su barrio, que se les visite, que se conozcan sus problemas, que se hable con ellos, que se les escuche en definitiva, ya independientemente de si uno puede actuar con inmediatez ante sus problemas o no, pero eso sí que lo agradecen los vecinos y nosotros encantados, primero porque es nuestra obligación y segundo porque es nuestra vocación.